Nosotros vinimos acá a pelear esta posibilidad, la seguiremos peleando y pensando que nos quedan dos partidos en los cuales vamos a planificar todo para poder ganarlos. Te enoja un poco el hecho de ser tan superior y no poder ganar en una instancia tan importante porque a lo mejor si vos te pasa esto en la primera fecha de eliminatoria hay un montón de tiempo por sostener la idea y porque esto seguramente es un condicionante de análisis distinto a esta situación que es tan apretada. Yo creo que ahora sí estamos más complicados porque nosotros teníamos una ilusión de que después de estas dos fechas íbamos a estar con una posibilidad ya concreta de estar dentro de los clasificados, era nuestro sueño.